De aquí a Nibatera, agarran unos barrios que están así y meten la mano. ¡Vean! Tienen un montón de coras y penas. ¡Ah, ya! ¡Ya he hecho de ver! El que habla de mi padre, ¿sabes con él? Un padre le dijo a ellos en la coyotea que para el fin del mundo el pistolo iban a botar. ¡Qué soy inteligente! Y estas bichas, y estas bichas que solo hablando de los sacerdotes pasan. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo ya es un creyente? No hablen de ahí porque son los ministros que nombran. Y nosotros no, nosotros somos protestantes. ¿Nosotros somos protestantes? Ah, no, pues se la va a llevar el diablo. ¡Que ya me está llevando! ¡Ah, pues! Esa religión es de Martín Lutero. ¿Y quién es Martín Lutero? Es que está en Izalco. Vaya a verlo, Izalco. Estas tienen las uñas, pues. ¿Verdad? Mira, si están las bichas con las uñas. Vueleselo, no se las dejes tirar. La otra vez que vine, a mí me dijo. Me envidió a cortármela. La lleva agarrada a una de las fuerzas, la saca a los ojos con las uñas. ¿A mí misma? Que le agarre a una de las fuerzas, que a media vez se vaya aquí, allá van a caer los ojos con las uñas. Mejor que le saque los ojos y no que se deje agarrar. Pues sí, que le agarren a las fuerzas. Yo no me dejo agarrar de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El que agarre a una muchacha de las fuerzas los fusilan? ¿Para que sí? Sí. ¿Para que sí? No, si es verdad, si se llega a presentar ahí en la pocilla. Ahí en San Juan lo truenan. Y lo van a tirar lentos, para que no lo aten las rocas. Apedradas, don Santos, así como antes. ¿Ah? Apedreados, así como antes. No, esos hombres los fusilados los hacen. Esos hombres que están ahí, son bravos. Esos hombres que están ahí. Hoy nadie va a pescar. No. Nadie. Ahí está en las casas. Ahí están en las champas, están llenas listas. Estas mujeres ahí moliéndoles. Ahí no pasa. Ahí no van a venir ustedes. Miren, si se van para Honduras, si se vienen ahí, van a tener problemas con la policía. Pero, mamá. ¿Y si traemos a la policía de aquí, de Salvador, de nosotros? Aquí pasaron el otro día. Ahí pasaron, ahí pasaron. Bueno, me dijo, y vos... ¿Pero usted me va a asombrar? ¿Para qué? Pásame viento, tengo calor. Mira, me dijo. Bueno, y vos solito bebés aquí, si vas solo. Bueno, y la mujer, ¿dónde la tenés? No tengo. Bueno, y se despido cuando tienes mujer. Ocúrate con la mujer para que te acompañe. Pero mire, ¿por qué no le dejo esta sombreruda? Don Santos, ¿por qué no le dejo esta sombreruda? ¿Qué le dejas, sombrer? No, que le dejo aquí esta cipota. No, porque ya está en el marido, ¿verdad que usted tiene? Está soltera, va. Pero, ¿y eso no le hace? ¡Huevo, me viene a matar! Pero, ¿y eso lo va a llevar? Yo cuál, si hay que agarro a una mujer en casa, ya que tenga marido, le caen 14 años en Cucuapa. Y ahí conchas de guinayo le van a tirar. Como que fuéramos. Sí, ahí, pero ¿no? Si no los fusiles, ese viejo que está en la silla, ya. ¿En cuál silla? Ese viejo que viola a una muchacha, que este bicha, ese viejo lo pasa por las armas. ¿Cuál viejo que está en la silla? Allá el gobierno, ese presidente, ese presidente. ¿Y cómo se llama? A ver, yo no sé cómo operar ese hombre, ese hombre es cumplido, dicen que el que hace una cosa lo mata. ¡Bravo! Se llama Nayib Bukele. ¿Ah? Nayib Bukele. Seguro, ese diablo, ese diablo, a usted si viola a una muchacha y lo chile, ahí lo vienen a traer los policías. Allá lo traerán en la capital. ¿Y qué opina usted de Nayib Bukele? ¿Cree que está trabajando bien o...? Bueno, y lo mismo ha sido, porque vi que... Esos otros no daban nada, ¿verdad? Y hoy dan siquiera las chichitas. Siquiera poquito. Yo me conformo con que me den unas cinco dólares agarro, porque yo estoy jodido aquí yo solo. ¿Y por qué a nosotros, cuando venimos nosotros, nos dicen que...? Ah, el que tal va a estar a la feria. ¿Va a ir usted a bailar? Sí. ¿Ahí va a haber baile? ¿Baile? ¿Y ya vine a una red? Sí. Ahí está la Chicago, el barco, el gumbano. La Chicago está una grandota, que es así de vueltas, más alto que es el Seituno. ¿Sí? Seituno. ¿Se va a subir usted? ¿Ya están las ventas ahí todas? También. ¿Ahí está la disco en la cancha, va a ir a bailar? Vamos a bailar. ¿Ahí en el campo? Sí. Yo me ataranto, estoy enfermo. Mire, ve, mire, ve. ¿Por qué no bailes con ellos? Dos ratos, porque es ataranto. Sí, ataranto también. Mire, ve. Aquí solo atarantaba, andamos. No, es que yo me ataranto, yo me ataranto. Mire, ve. Aquella vez que fui a barrio, me dieron una pastilla una muchacha que me ataranto, es que estoy, yo tengo aire en la cabeza, aquí, en el estómago. ¿Ah, en todas partes? Sí, estoy mal, yo. Mire, ve. ¿Y usted cuando estaba joven bailaba? No. ¿Por qué? Pues no quise. ¿No le gustaba? ¿Cómo no? ¿Le gustaba bailar? Yo me gustaba ir a las fiestas, iba yo. Pero hartarme tamales. No le va a ver. Hay que van a ver tamales en la Azuncuyo, ¿verdad? Sí. Ahí. ¿Mañana eso cuánto? Sí. ¿Mañana? Sí, mañana. ¿Mañana es lo bueno en la noche? Sí. Sí, mañana. Ah, pues las ruedas ahí están ya. Sí, ya, están dándole. Vamos a subirlo a la Chicago. Ya hay del campo, ¿sí oye? Sí, te ven la... La Chicago está una grandota que es al alta de ese cintón. Cabalito así. Cuau, por favor. En el palo de carreto que está ahí. No hay nada, ¿verdad? No hay nada, este Marcelino que es mentiroso. Es que no han venido. Ya me hablan que van a venir. Es que el alcalde no les dice. Si el alcalde no quiere, no vienen. ¿Para que no? Seguro. Pero les va a llamar quizás. Pero el alcalde dijo que no les iba a hablar. ¿Ah? No les iba a hablar, dijo. ¿Por qué? No, dijo, para que se mezclan a gente tonta. Es que el pistolo quiere él. ¿Cree usted que parece? Seguro. Y no le vienen 48 mil dólares del Estado. Del Estado le viene siempre. A todos los alcaldes se lo dan. A todos. ¿Cuánto le dan? 48 mil. ¿Mesa a mes? ¡Oh! Está rico, va. ¡Ah! Está rico que no vive el vergas o vacas que ordeña allí. Yo como no sé si se había ordeñado. Ay, no, una vez allí para estar ordeñando. ¿Usted no querido ordeñar ahí? No, le pasé a buscar la leche. Me dijo que no quiso. Dijo que no. El queso vendía. ¿No le quiso vender? No, el queso me dijo que vendía. Qué viejo, más malo. Sí. Y yo le dije que me metieron una botella para trámalas, para bebérmalas. No quiso. ¿Y qué le dijo usted? Y cuando anda con los candidatos ahí en la cabazón. ¿Por qué? Porque quiere ganar él. ¿Y cómo le dice a la gente para ganar? Hay unos que les pagan. ¿Con qué vienen a botar los hondureños? ¿De qué? Ahí pasan las lanchas, las gritajas. Pero son los salvadoreños, güey. Sí. Un hondureño ahí cae. En la cédula cae. ¿No lo dejan botar? No, lo sacan. En la cédula, dice él. ¿En qué canta? ¿Se acuerda? En la cédula. Sí, ¿cómo se acuerda a él? De la cédula. Ajá. De a los que les paguen a mil dólares, dos mil, cuatro mil, cinco mil. Cinco mil dólares. ¿Se vuelan ustedes aquí? ¿Seis mil? En los bancos, ahí hay pistas. Está para botar para arriba. ¿Don Santo? ¿Cuánto crees que nos pagan a nosotros? Unas, 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 unos 500 dólares. Sí, 10 dólares lo están. ¿Cuántos? 10 dólares. Yo no te hubiera ganado a 10 dólares por talas. Este sí gana bien, mire. ¿Y hoy venía a las pampas? Es un platudo. ¿Y hoy venía a las pampas? ¿Don Santo? ¿Y no le da miedo a ustedes a ir a ir? Andamos un buen grupo. ¿Don Santo? Anda. Mire. ¿En qué andamos? Pistola. ¿Cómo le es? Pistola. ¿Cómo le es usted? Pistola, anda. Chalino anda una. Ya que las pampas están lejos, este ratito que falta ya se va a escurecer. ¿Don Santo? ¿Don Marcelino anda una? Un 38. Pero todo ese diablo lo quita, se lo van a hacer de lugar ante las patas arriba. Ahí es donde está toda la guerrilla. ¿Sí? ¿A dónde? ¿Y los que están ahí? ¿Dónde allá? Ahí están en las aipas. Ahí se han venido a adeñar de esa tierra. Aguante. ¿Y quién le va a hacer algo para que lo maten? Vamos. ¿Allá abajo? Vamos a quitarlo de ahí. No. Huevos. Lo matan con la salvación. ¿Y nosotros también? ¿No tiene valor usted, don Santo? Huevos. ¿No sabe que los diálogos ahí están armados? ¿No envía este don? Ah, uy. ¿Cómo ve los soldados? ¿Cómo se hacen miel? Van a hacer miel para el aire. La champa ahí en la ceiba la van a hacer más grandes. ¿Y no pasa el torol ahí? No van a entrar diciendo porque me pueden venir a matar aquí. ¿Don Santo? ¿Ah? ¿Y no pasa el río grande ahí? ¿Cómo? ¿No pasa el río grande ahí? ¿Torón? Pero están arriba, arriba de la ceiba. Ah, ¿no llega el río? No, están arriba y han hecho la champa. Ah, es que son pobrecitos, no tienen donde trabajar. Bueno, así son las sandías. Buenas sandías. Ah, sí, en este puerto. ¿Y usted no siembra sandías? ¿Ah? ¿Usted no siembra sandías? No, usted va a necesitar una beca ahí. La voy a hacer. ¿La sandía se espera donde quiera? ¿En qué mes la va a hacer? ¿Ah? ¿En qué mes? ¿Para venir a comer sandías? No, sí, sí, ya es el tiempo. Se juega. Ahí van a ver. Ah, pues ahí los dice para ir. Yo estoy esperando que che jocote en ese palo para que me regale jocote. Cuando hayan le voy a ir a dejar un medie. Sí. No, sí, son pavos. Se ponen cundidos. Se ha toteros. Voy a comer. ¿Cómo comes toro? Son como cuatro, como cinco o seis. Pero son de los redondos. ¿Le gustan los redondos? Sí, es el más bueno. ¿Enciendo jocote? Todo va para dentro. Ah, pues les voy a ir a dejar un poco. ¿Y a dónde vive? Allá por el sovaco. ¿Por el sovaco? ¿De dónde salen una manada de ladrones? Por ahí se necesita. Antes nos lo han matado. Esta bicha es hermana de un ladrón de esos. ¿De dónde? De un ladrón de esos, hermana esta bicha. No lo vaya a matar. La policía de la gente. Los policías de la revienta. Los policías de la revienta. ¡Bravo! No, pero como yo le ando contando. Este es el metiche que anda contando. ¿Qué le aconseja a usted este? Que no ande diciendo nada, ¿va? Y vaya y la encuentran por ahí. La mata. Vos a las ladronas. Se va a ir al suelo. Uno solo. Un solo delgado. Lo van a estar aquí. Mire, pero yo no ando contando nada. La policía es un bravo. A todo el mundo le ando contando a ese bicho. Mire, que yo le ando en el ladrón. ¿Y no es el hombre suyo? ¿Cómo no? Él anda contando las cosas. Y ya va a contar como te la ver con esas cosas usted. Hasta fotos ando, don Santos. Hasta fotos ando de ella. Deja de entrar a ciencias. La policía es prohibida. Aquí estaba una madre así. A la casa vinieron y quemados le hicieron los papeles. ¿Por qué? Prohibido. Ahora hacen las moedas de las muchachas. Prohibido. Prohibido. ¿Y yo que tengo fotos de ella? ¿De ella? Sí, de esta cipota. Bueno, pero está el cuerpo entero. No le hacen nada. Pero si anda haciendo burleta a los jóvenes. ¿Cómo burleta? Pues si que anda haciendo burleta, como es ella de la vergüenza. Lo llevan para su cuarta. O sea, de las partes íntimas de las hipotas. Seguro. Y lo llevan bien topado. Y no le dan un vasito de agua, le van a dar una tortillita así. ¿Y cáscaras de guinello? Cáscaras de guinello la van a curar. Hay unos que se mueran allí. Hay un senfonte, se murió un perro una vez. No le daban de comer. ¿Puras cáscaras? Sí, puras cáscaras. Le tiraban una vez. Y yo fui allí a ver si me metían a una atarraya. Le dije, ratérense hijo de puta. O sea, ya lo puedo matar. Le dije un saco. Todos fueron para adentro, apenitas. Se miraban en una casa. ¿Ell iba a comprar un atarrayo usted? Dije allí al almacén de atarrayos ahí adentro. ¿Tienen atarrayo? ¡Ja, ja, ja! Le tiraron una tierra ahí a las compras. Sí, no te quedé. No es mentira lo que es don santo. Le da una caguno. Bueno, ya el próximo video vamos a servirle la comidita que le traemos a don santo. Así que pendiente y vamos a seguir escuchando la historia de don santo. Y esto es que lo dan nosotros.